Cerrando el lunes por la noche la décima fecha del torneo de primera división encuentro muy parejo en el Roberto Pando, San Lorenzo recibiendo a Barraca Central y el local se iba a poner desde el vestuario 1 a 0, se le escurría la pelota entre las manos a Fabricio Mariano, gol de Pablo Vidal que le dice al Lobo Cardone que buen pase me diste, ponía el 1 a 0 para los de Boedo desde el vestuario 1 a 0 ganaba el ciclón el Lobo Cardone que mostraba su buen comienzo de partido por izquierda una, dos veces, pase al medio para Gaman y Fabricio Mariano le pone el pecho evitaba el segundo del ciclón la cámara claro, se queda con el arquero barraqueño San Lorenzo que buscaba ampliar la ventaja la tocan todos, buena jugada a la salida de este lateral Estecato para Weisel, dos contra uno, está con Vargas, el gol de Dylan Vargas sí, no, increíble, se lo perdía, se iba al lado del palo derecho y ahora que presiona es Barracas y miren, porque la chava para Estazone, Estazone la deja pasar pensando que sale Estecato y casi, casi, Francisco Martino Villalba marcaba el empate y ahora increíble, miren esta jugada la mueve Barracas, Greco que chocan se iba dos contra uno, ahora San Lorenzo Estazone para el Lobo y también cerca a la salida Greco que le decía a su compañero pisámela, claro casi entran a las burradas ahora la robaba Barracas y Gaby Ramírez para Cachete Lamas que de primera a un toque pone el 1 a 1 buena definición del 10 barraqueño tiraba un gestito con la mano derecha ponía el 1 a 1 para Barracas Central el ciclón que quería más porque miren, una, dos, tres Gerardo Mensegués y el palo se lo niega gran jugada del Yaya Quintayros que recupera y también vea espacios y también se la jugaba con el remate la cámara se queda con ambos jugadores gran jugada del Yaya, mereció ser gol y ahora nuevamente la presión de San Lorenzo lo hacía retroceder a Cachete Lamas con Fabricio Mariano nuevamente para Cachete Lamas presiona a San Lorenzo miren como sube líneas de ahora si, Bottini que la roba se la va a dar a Pablo Vidal atentos eh definición de Lutz del goleador abrazo con el camarógrafo y el mismo nos va a explicar la definición me lo imaginé porque por ahí al recibir de espalda al estar tan cerca eh, habrá pensado que yo al girar y si él estaba cerca por ahí iba a tener más más chance de destapar la pelota pero la traté de levantar y justo entró en un rinconcito pasamos ahora el segundo tiempo este Cato para esta zona y atentos a la presión de Barracas ahora eh porque la va a regalar el pelado y en el se lo va a perder el número 11 Francisco Martínez Villalba va buena reacción de Brian este Cato atentos ahí en esta lateral y Mariano Quintayros el palo ahora se lo negaba buen partido el número 8 pero no se le iba a poder dar el gol y otra vez jugada preparada del ciclón Tommy Weisel para Pablo Vidal y la cuestión era que Weisel llegara al segundo palo se le iba cerquita al número 14 y ahora atentos porque la jugada polémica la perdía Gaby Ramírez entre Dylan Vargas y Vargas le sirve el gol al goleador hat-trick de Pablo Vidal todo Barracas pidió FAU sobre Gaby Ramírez que el jugador de la selección iba a salir lesionado no iba a poder continuar el partido la verdad es que parece una jugada muy rápida hay que darle la derecha a los árbitros saludos, abrazos para todos de parte de Pablo Vidal hat-trick del goleador y lo dicho Gaby Ramírez no iba a poder continuar el encuentro se iba a retirar lesionado esperarán los resultados del estudio para ver si podrá participar en los Juegos Ode Sur desde aquí le mandamos pronta recuperación al número 11 y ahora atentos porque claro rápida la jugada era penal de Bottini sobre Nicolás Medina Marcelo Valls lo advertía de esa manera y Francisco Martínez Villalba gran definición del número 11 cruzada le daba intriga al resultado ponía el 3 a 2 San Lorenzo que iba a continuar presionando pero antes esta de Greco y buena atajada con el pie de Brian Estecato ante la presión esta suena la sacaba fuera aplausos de Estecato para el equipo esto ahora San Lorenzo se continuaba presionando la ganaba Cardoni fíjense para Mensegués una pared para Lobo no el gol increíble el palo y Greco se lo evitaban a Cardoni y a Mensegués y claro robo de esta zona y festejaba festejaba porque se venía Barracas que puso arquero jugador al final pero no iba a llegar al empate gran triunfo de San Lorenzo tercera victoria consecutiva de los de Facundo Russica ganaron 3 a 2 sobre Barracas central bueno Mariano ajustado pero tercera victoria consecutiva si necesitábamos eso no habíamos metido en buen arranque hicimos la autocrítica que teníamos que hacer y de a poco creo que estamos encontrando la regularidad que buscábamos desde un principio porque terminaban sufriendo? porque somos San Lorenzo creo que es increíble la cantidad de goles que erramos 2 contra 1 contra el arquero todos somos solamente un jugador y nada somos San Lorenzo y vamos a sufrir siempre lamentablemente creo que es una de las cosas que a poco tenemos que seguir corrigiendo el hecho de poder terminar los partidos cuando tenemos la suerte